La idea es, si nos toca hablar, es exponer lo que hicimos durante el año, lo que vamos a seguir haciendo hasta el 10 de diciembre, que culmina el trabajo que estamos haciendo en el programa de seguridad vial de la vicegobernación. Nosotros hacemos educación, prevención y capacitación en materia de seguridad vial. Hemos recorrido la provincia en estos casi cuatro años, muchas veces, y creo que hay mucho trabajo para hacer en materia de educación. Estamos bastante flojitos en materia de educación vial en toda la provincia, porque creemos que sabemos manejar y en la calle vemos todo tipo de cosas extrañas que surgen de los procesos de formación en materia de educación vial. Y también tenemos otro problema que tiene que ver con la educación, lo que recibimos en nuestra casa, como por ejemplo ir en una moto entre tres personas, cuatro, cinco, eso lo aprendemos primero en la casa, no en la escuela, no en los institutos de formación, no en las municipalidades cuando se hacen los exámenes, lo aprendemos en la casa. Ir adelante, que los chicos vengan adelante, que no usen los cinturones de seguridad, que no usen los sistemas de retención infantil, eso es educación. Y tenemos que atacar la educación de la casa y la formación que se hace a través de los institutos, de las municipalidades y quien corresponda que lo haga. ¿Cómo se hace la formación para el primer carnet, por ejemplo? ¿Qué dice la ley sobre eso? Y hay una innumerable cantidad de cosas que se hacen. En materia de educación vial hay una ley provincial que en materia de cuarto y quinto año, todos los años se le da capacitación teórica, que al finalizar el año hacen un examen teórico, y aprobando eso tienen el teórico aprobado. Depende de la municipalidad, después se hace en cada una de las municipalidades, donde tienen los lugares de práctica, se hace la práctica y el examen de práctica real, para ver si realmente saben manejarlo. ¿Por otro lado, las estadísticas, cómo están en cuanto a choques, accidentes? Estamos bastante parecidos a lo que teníamos el año pasado, con un porcentaje más o menos entre un 15 y un 20% menos a esta altura del año, pero estamos muy mal, ¿sí? Para que se imaginen, la capital federal el año pasado murieron 113 personas, y nosotros, depende a quién le preguntemos, le preguntamos a la policía, 250, yo tengo 308, luchemos por la vida, dice 329, que se nos han muerto en misiones, y la mayoría son misioneros. Entonces estamos fallando con el tema de la educación, la prevención, y sobre todo los controles. Tenemos que hacer cosas nuevas. ¿Cómo se ve el compromiso de los municipios? Porque se dice siempre por ahí que hay algunos que no tienen mucho requisito para entregar el carnet. Y eso hay de todo, como en todos lados, bienvenido a la Argentina, ¿sí? Porque si no lo podés sacar acá, cruzás el arco, te vas a Ituzengó, y ellos están corrientes, están fuera del sistema, y la gente que no tiene posibilidad de tener licencia acá, se va a Corrientes, Vilasoro, San Cosme, lo que sea, y hacen la licencia en cualquier parte. No te olvides que en la Argentina hay cerca de 2.000 municipalidades, y todas son vigentes. En cualquiera de esas municipalidades podés sacar, hacer el cambio de domicilio, y rige para todo el país, podés andar por todo el país con eso. Y eso es algo que se trató de cambiar, se está tratando de cambiar, hay una ley nacional, por eso hay una licencia nacional, nosotros estamos adheridos, pero no todos están adheridos, lamentablemente. Para que tengas una idea del compromiso, nosotros tenemos 76 municipalidades, ¿sí? Solamente dos tienen alcohol cero, otras 74 no. Y hay muchas que ni siquiera lo hablan, y tenemos que hablar, porque más del 50% de la gente que se muere en accidente de tránsito tiene que ver con el alcohol. Por eso hay que hablarlo, hay que trabajarlo mucho, por ahí no cero, ¿sí? Pero bajar un poquito más. Por ahí no poner alcohol cero, pero tener los alcoholímetros para poder hacer los controles. Si es 0.50, no tenemos los alcoholímetros, no nos sirve. ¿Sí? Tenemos que tener en todas las municipalidades, hacer un seguimiento de eso y trabajar fuertemente para que bajen los índices. Desde el Consejo General de Educación, a través de la Secretaría General, a cargo de la profesora Norma Cuquejo y la UDPM, venimos trabajando hace años junto con la Vicegobernación, con el equipo de Vicegobernación y con el equipo de Vialidad Provincial, trabajando en este nuevo paradigma, digamos, que es la sana convivencia y el resguardo de la vida, trabajándolo transversalmente en todos los niveles y modalidades del aprendizaje, haciéndolo también obligatorio desde el nivel inicial. Es decir, estamos dando procesos significativos donde apuntalamos a la formación desde la capacitación específica, además del trabajo áulico, lo pedagógico, lo concreto, las experiencias propias, donde esta escuela aquí, situada en Vialidad también, ha sido uno de los epicentros para llevar adelante estas actividades. La formación de más de 8.000 docentes a través de capacitación y ahora ya en una diplomatura superior, es decir, exigiendo y profundizando aún más el trabajo formativo en ese cambio de conciencia social, porque de eso se trata, no solamente quedar en la persona que hace la capacitación, sino en cómo trasladar en todo ambiente ese concepto de que los espacios compartidos deben ser respetados y que hay riesgos que se corren cuando uno está al volante o cuando uno está en función de peatón. Así que ahora quisimos también avanzar en una nueva apuesta que la hacemos también en forma compartida con la vicegobernación, con el Rotary con Vialidad Provincial, es decir, Lalo Estelato, el vicegobernador Oscar Herrera Aguad, que se han disculpado, que no pueden estar presentes en este lanzamiento, pero sí van a formar parte de lo que es el evento central, que es el 19 de noviembre. 19 de noviembre en el centro de convenciones y eventos de posadas va a haber realmente una presencia notable de estas representaciones de los países limítrofes y que también van a, digamos, a exponer cuáles son sus consideraciones y avances respecto de esto. Los datos estadísticos, obviamente, siguen siendo preocupantes, siguen siendo preocupantes. Más nos compromete entonces a seguir trabajando desde lo provincial, lo local, lo regional, lo pedagógico, lo educativo y lo social, pero ahora también avanzando en líneas de acción juntamente con los países vecinos. Así que va a ser una impronta muy fuerte, una fuerte inversión que estamos haciendo también nosotros, UDPM, en el marco de los 50 años, rumbo a los 50 años porque los cumplimos el 28 de marzo, y agradecemos profundamente el compromiso que tienen, tanto el vicegobernador como Vialidad, que también tiene sus trabajos específicos. Y bueno, y Norma, que contarles a ustedes que a través de ella hemos gestionado la resolución 7670 barra 19, donde todos los docentes pueden participar, digamos, que tienen la cobertura para poder hacerlo, y a partir de ahí la idea es seguir mejorando las prácticas aúlicas, buscar esos soportes pedagógicos que conmuevan y comprometan sobre todo al sector de los jóvenes. Recuerden ustedes que se trabajó con alumnos jóvenes, alumnos secundarios de tercero, cuarto y quinto año. Entonces, hay una dinámica, digamos, hay compromisos, si bien estamos bajando cada vez más la edad, para comprometer aún más, seguimos profundizando las acciones y seguimos buscando nuevas ideas aportadas desde los mismos jóvenes, aportadas desde la visión de los docentes y ahora también con los países vecinos. Esta información es sumamente relevante para los chicos que están por sacar sus primeras licencias. Así es. Ahora, ¿ella les puede explicar la cantidad de exámenes que se tomaron ahora, hace poquito, no? Así es, el 16 de octubre de este año, por tercer año, este fue el tercer año que se tomó el examen teórico para la licencia de conducir a los alumnos de los quintos años y los sextos años, que fueron 13.000 los que dieron el examen y, bueno, estamos procesando los datos para ver cuántos de ellos se van a encontrar con la certificación de la aprobación del examen ahora, cuando llegue el momento de su acto de colación. Sobre todo acompañando al equipo que desde el Consejo General de Educación viene fortaleciendo una estrategia de trabajo muy importante con todos los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la provincia de Misiones, generando talleres, instancias de capacitación, incluso la posibilidad de acceder al examen teórico que se da luego justamente de todo un proceso de trabajo durante todo el año y que está abarcando a cada vez más cantidades jóvenes. Así que, bueno, importante apostar a la educación en ese sentido. Por otro lado, ¿también se viene preparando para las mesas de exámenes? Sí, estamos transitando ya las últimas semanas de clases, del dictado de clases en todo el sistema educativo de la provincia de Misiones y, bueno, también fortaleciendo todo el trabajo para acompañar a los jóvenes en estas últimas semanas durante el mes de diciembre para los procesos de exámenes y recuperación de aquellos espacios curriculares que por ahí faltan reforzar. ¿Cómo culmina el año electivo? Muy bien, fue un año de muchísimo trabajo, un año donde se pudo nuevamente garantizar el cumplimiento del calendario escolar en toda la provincia de Misiones. Muchísimo compromiso por parte de los docentes en el desarrollo de todas las actividades durante el año. Así que, bueno, en ese sentido, muy positivo el saldo de este trabajo y felicitar justamente a todos los docentes por ese gran compromiso. Gracias.